¡Mexicoína! 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 Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la careta con agua y con jabón Se desenrede el pelo con peine de marfiel Pimpón dame la mano que yo te quiero a ti Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenrede el pelo con peine de marfiel Pimpón dame la mano que yo te quiero a ti Me van a poner copyright por esto aunque no lo creen Vale verga Mexicaína En tu colonia Pa' que la ponga en lo naco Aquí voy a decir un chiste o un albur Pero no se me ocurre nada No, yo que sé Se vieron que la América perdió contra el Monterrey Ja, piches penejos Poco no Chale, yo le iba a la América, vale verga Pa' que la ponga en lo naco Chale, yo le iba a la América Chale, yo le iba a la América